¿Qué tal amigos de La Esquina Azul? Mi nombre es Gladys Trujillo, una semana más después de tantas semanas en Hablemos de Vox de La Esquina Azul, en esta ocasión vamos a hablar de la pelada de Jaime Munguía ante John Ryder que estaba pactada a 12 rounds por el título de peso super medio plata del Consejo Mundial de Boxeo bueno no llegó a tanto porque Munguía hizo valer su poder y su calidad ante John Ryder que se cayó 4 veces en el segundo una vez, en el cuarto una vez, dos veces en el noveno y que ya fue el último y definitivo round pero vamos viendo, Jaime Munguía mostró buenas cosas, creo que en esta ocasión tuvo un orden en su ataque ya no se abalanzó tanto a los golpes ante John Ryder o al menos no la mayor parte del combate que luego de repente siempre le pasa que se calienta la pelea y empieza a lanzar golpes a diestra y siniestra sin apegarse como la estrategia que lleva y no se le ve un orden pues a lo que hace y al contrario John Ryder no traía orden en su boxeo porque cuando quiso meter upper y luego sellaba con volado le estaba saliendo bastante bien pero no lo hizo de manera consecuente, no las suficientes veces como para hacerle daño a Munguía y tampoco las suficientes como para hacerlo ver como una estrategia, como para abrir un espacio, como para empezar a sacarle ventaja a Munguía y por ahí cambiar un poco el resultado de la contienda, realmente eran golpes que se le daban y que estaba conectando cuando estaba dentro de la guardia porque esa fue otra, Ryder estaba peleando a la distancia de Munguía no se metía, a él le convenía más la distancia corta porque Munguía es un poquito más largo de brazos entonces él estaba mejor peleando dentro de la guardia de Munguía y no lo estaba haciendo así de repente siempre que retrocedía para salir del ataque de Munguía quedaba justo en el punto en el que Munguía lo alcanzaba con sus jabs con todos sus golpes rectos y bueno, ahí le fue haciendo mella por ahí creo que la velocidad de Munguía estaba siendo muy buena porque metía la mano izquierda por encima de la de Ryder de la mano que venía de Ryder por ese mismo lado antes de que Ryder llegara incluso si Ryder lanzaba el golpe antes, o sea estaba teniendo una capacidad de reacción muy buena a la hora de que estaban en ese intercambio de golpes rectos sin embargo por ahí Munguía no se le quita como la costumbre de bajar las manos entiendo que pueda ser porque se siente más cómodo peleando así sin embargo, a pesar de que es joven y que sabemos que cuello, quijada y cabeza los tienen muy fuertes podría evitarse ese tipo de cuestiones teniendo un mejor movimiento de cintura o subiendo las manos, ya ni siquiera esquivándolo, subiendo bien las manos podría evitarse bastante castigo pero bueno, creo que es algo que tendría que corregir con el tiempo pero vaya, John Ryder tampoco es que le diera mucha oposición al combate porque si es muy fuerte, si estaba golpeando muy bien en corto pero sus golpes eran como flasheazos o sea no estuvo siendo consistente en su ataque de repente lanzaba 3-4 combinaciones en un round y todo lo demás estaba como que al ritmo y a la distancia de Jaime Munguía y bueno, por ahí pudo haber sacado algo más si hubiera tenido un poquito de orden hubiera encontrado la secuencia de movimientos de Munguía en la que él podía ir a conectarle esos up y esos volados para sacar un resultado si no la victoria, pues un resultado diferente, un poco más cerrado y darle más batalla, ¿no? pero bueno, al final el referee detiene la pelea en el noveno porque ya está haciendo demasiado castigo para Ryder la esquina estaba intentando detener el combate pero el referee como que no los volteaba a ver hasta que al final les tocaron la campana para que el referee se diera cuenta de que ya estaban en la esquina de Ryder terminando la contienda y bueno, se lleva un triunfo Jaime Munguía ya en las 168 libras tiene el título plata de ese peso por parte del Consejo Mundial de Boxeo ahora, con el historial que tiene Munguía pues ya tendría que estar para peleas como un poquito más fuertes con más oposición con rivales un poquito más de más alto calibre porque en 154 pues fue campeón hizo una buena campaña en ese peso pero en 160 a pesar de que se clasificó en varios organismos como el número uno no hizo ninguna pela de título mundial ni con clasificados así de los más altos entonces creo que por ahí no fue el mejor paso en 160 libras esperemos que en 168 cambia un poquito esa dinámica porque ya habiendo sido campeón no tendría por qué verse como que retrocede en su carrera entonces ahora que necesita pues sumar nuevas armas sumar nuevos movimientos principalmente defensivos y para salir por los lados para empezar a dejar de recibir tanto golpe para afinar su poder de ataque porque 168 no se le va a hacer más fácil hay rivales que lo van a hacer explotar las debilidades que tiene Munguía y que si no las corrige pues lo van a poner en muchas dificultades entonces teniendo en cuenta las personas que están en esa división pues creo que así tendrá que aprender nuevas cosas para hacer un mejor boxeo y poder lograr mejores cosas digo ahorita con el Canelo con los títulos se ve difícil que pueda pelear por un cinturón pero no imposible no precisamente con Canelo pero sí con David Morrell que él tiene el campeonato regular de peso supermedio de la AMB no digo que esté listo ahorita pero sí lo estará en caso de que empiece a trabajar esas deficiencias que no es como que algo insalvable o algo incorregible es algo que puede mejorar y luego si tiene a Freddy Roach en la esquina que tiene una experiencia enorme en cuanto a acondicionamiento de boxeadores pues bueno creo que podrá hacer un buen trabajo ahí Munguía si su equipo y él se ponen a tope a estudiar lo que necesita para establecer su nombre en 168 libras pues creo que por ahí tiene buenas oportunidades y bueno por mi parte es todo yo soy Gladys Trujillo esto es Hablemos de Box de la Esquina Sol me da mucho gusto poder hablar nuevamente frente a ustedes y esperemos vernos muy muy pronto